...y la familia de Colombia, cada familia cuenta con su caja o un hongo. También existe una señal que indica que está próxima al comienzo del arete basura. Es cuando las plantas del carnaval en Tampilegua comienzan a florecer. Los colores de sus flores amarillas aparecen en los cerdos, montes y en diversos caballos. Chicos, grandes y ancianos, ¿quiénes que los preparan mejor para el arete botón? Las ventas presentan las plantas llamadas de los barones de las ángeles, que no se van a pensar en los pobres de la ciudad, ellos van a pensar en los cerdos, montes y en diversos cabines de las ángeles. Son malas, ¡aher! Las relaciones se lesen conozcan en los barrios de los barrage. ¡Gracias! 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 ¡Bien, vamo despierto! ¡A la próxima! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!